En este momento estamos llevando a cabo una capacitación de reforzamiento a las asesoras especializadas en base a un piloteo que Oficinas Centrales le ha encargado aquí a la Delegación Nuevo León de llevar a cabo específicamente en Allende y en Montemorelos. Y el objetivo es de que estos asesores especializados den la atención en cada uno de los ejes en los cuales el INEA tiene sus módulos educativos que es Matemáticas, Español, Ciencias y Lengua y Comunicación. Aquí en el INEA son las inscripciones todo el año para jóvenes y adultos mayores de 15 años y sin límite de edad. Aquí los podemos enseñar a leer y escribir lo que es el proceso de alfabetización o ayudarlos a concluir ya sea su primaria o su secundaria. Es totalmente gratuito, es un programa federal, los asesores van a serles asignados para darles el acompañamiento educativo para que puedan concluir su educación básica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!